¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí me encuentro yendo para Villa Pacífica, es una villa ubicada en la zona de Punta Mita y vamos a estar haciendo un levantamiento de imagen y un vuelo con el Avata 2. Se los voy a mostrar cómo queda con el Motion Controller, este House Tour, y es una villa maravillosa, no se la pierdan, ahí se las vuelvo. Bien, ya estamos aquí en Villa Pacífica, ahí está Clau, hola Clau, saludos. Hola. Estamos haciendo una inspección de toda la propiedad, vamos a hacer un recorrido para ver que todas las ventanas estén abiertas, vamos a hacer un reconocimiento primero de todo y es importante poder empezar a ver en dónde es que nos vamos a ubicar para tener una buena señal de transmisión y es una villa muy grande, vamos a hacer un vuelo de la ciudad, pero trataremos de hacerlo de unos 5 minutos más o menos, para después en postproducción poder acelerar y poder tratar de hacer un video bien atractivo como esto que nos da la posibilidad del Avata 2. Este video lo vamos a hacer, como les comentaba hace un rato, con el Motion Controller, la idea va a ser entrar por esa puertita de ahí, vamos a salir por esta ventana y luego vamos a volver a entrar por aquí afuera, todo por acá, vamos a entrar, mostrar esta zona, en un momento vamos a entrar por acá para mostrar la área de la pizzería, es importante hacer el recorrido bien parejito y suave para poder luego en postproducción ya poder acelerarlo. Aquí me encuentro casi en el medio de la propiedad prácticamente, de aquel lado están las habitaciones principales donde puedo llegar a tener un poquito más de interferencia, de aquel lado están las habitaciones de la planta baja, aquí atrás de esta palmera justo aquí atrás está la pizzería y allá adelante está la entrada principal, el mar está de este lado, así que me encuentro, creo que estoy muy bien acá, vamos a hacer un primer vuelo de reconocimiento para ver, bueno, no solamente el comportamiento, cómo está el dron, sino también importante ver la señal que tengo. Entonces, bueno, vamos a hacer una primer prueba, a ver cómo va. Comenzando el vuelo, importante hacer un vuelo parejo, tengo mi dedo en el joystick y mi mano en el motion controller, como saben vamos a intentar hacer un vuelo con el motion controller a ver cuáles son las limitantes y cómo funciona. Lo importante es hacer un vuelo suave, parejo. Ahora vamos a entrar al hall principal, es un hall un poco oscuro, pero en postproducción vamos a reentrar un poquito la luz. Ahí entramos al hall, ahora a la derecha vamos a tener un montón de palmeras, intentamos entrar a la parte principal, aquí con el joystick empiezo a moverlo a la derecha mientras roto suavemente para entrar dentro del bosque de palmeras, vamos a llamarlo. Ya tengo un juego de ajedrez muy interesante para pasar cerca, como verán ya hice un vuelo de reconocimiento. Voy a pasar cerca del juego del ajedrez. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, cerquita. Entramos en una primera cámara, suave ahora, porque viene un giro. Hacemos un giro para la derecha y movemos el joystick. Joystick, 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 eso. Y ahora entramos suavecito al baño. Entramos en el baño, salimos del baño. Suave, 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 suave. Este lado hay otra habitación, pero no la vamos a mostrar en este caso. La idea es poder, en un video, darle el dinamismo que necesita, que nos permite este drone de acento. Vamos a ir recorriendo distintas áreas. Esta es una de las principales vistas de la casa. Bien, vamos a ir subiendo un poquito. Ahora vamos a mostrar un poco el mar. Eso que se ve en el fondo son las islas marietas. Estamos en el mar ahora. Vamos a subir un poco. Aquí en temporada de ballenas hay un montón de ballenas también. Y suavemente vamos a empezar a recuperar la vista de la casa. Muy suave para que en postproducción este movimiento se vea bien y no se vea tan brusco. Ahí está. Ahí está la casa. Ahí está la H. ¿Logran ver? Esa la vista de mis goggles. Ahí estamos viendo la propiedad. Bien. Y vamos a entrar por una zona. Miren, vamos a entrar por acá suavecito. Bien, despacito. Vamos a entrar por la zona de acá. Ahí está. Eso. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la habitación de arriba. Vamos a entrar por la habitación de arriba. Suavecito. El interior es la velocidad. Parece que no va lento, pero en realidad va bastante rápido. Hay que ir suave. Suave, suave. Necesitamos la principal, la master. Eso. Vamos a meter un poquito. Vamos a meter un poco la piscina. Ahora vamos a mostrar el jacuzzi. Aparentemente no tengo tan buena señal. El vuelo de reconocimiento se tenía buena señal y ahora... Aparentemente no tanto. Tengo un poquito que se lea la imagen, pero todo bien. Seguimos volando. El baño. Otra vez las master. Eso. Vamos a mostrar así la master un poquito por acá. Giramos con el joystick. Tengo la vista principal de la casa. Vamos a volver a salir. Vamos a bajar un poquito para mostrar la piscina. Aquí va. Recuerden que ahora no hay apuro. En postproducción podemos acelerar todo. Interesante es el tipo de vuelo y de toma que vamos haciendo. Acá vamos a rodear un poquito la mesa. Y ahora voy a ir a la pizzería. La pizzería está justo ahí derechita donde estoy. Solo que hay mucha, mucha vegetación. Vamos a ir suave. Ahí vi la entrada. Si me equivoco ya estoy casi dentro. Acá estoy en la pizzería. Estoy en el área de la pizzería. Eso. Y aquí suavecita vamos a girar para salir. Paseo muy rápido por acá. Tengo esta vista que es hermosa también. Y ahora vamos a meternos muy suavemente. Y empecé a girar con el joystick. ¿Se dieron cuenta cómo se mueve un poquito hacia la izquierda? Esto me permite hacer un movimiento más rotatorio. Para mostrar mejor dónde estuve ingresando. Y acá. Giro de nuevo a la derecha. Suavecito. Fue un poquito rápido el giro, pero todo bien. Upa. Así casi. Entramos la sala. Y acá. Ese ping pong. Subimos un poquito. Ahí va. Pasó cerca esa, eh. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar el video. Con un rasante en la piscina. Ahí va. Rasante en la piscina. Ok. Vamos un poquito más bajo por el pasto. Para poder mostrar el mar. Y ahí sería el cierre del video con esta piscina. Ahí terminaría el video. ¡Guau! Así fue el primer vuelo. Aunque no crean. Hace muchísimo calor en esta zona. Pero un éxito. Bueno. Ya hicimos el levantamiento de imagen. Y quería dar una retro con respecto a este chiquitín muy poderoso. La verdad que el Motion Controller funciona bastante bien. Una recomendación que les doy. Es que aprendan a utilizar el joystick. El joystick nunca se va a comparar con lo que es el control remoto de DJI. Claro que no. Porque tienes totalmente control. Pero para aquellos que están iniciando, están empezando. Realmente este Motion Controller te da la oportunidad de hacer un vuelo simple. Práctico. Y empezar a agarrar ese gustito. A querer más movimientos. Y ahí vas a empezar a ver la limitante que tiene el Motion Controller. Una cosa es que veas la configuración del joystick. Para que puedas utilizarlo hacia la derecha. Hacia la izquierda. Eso te va a permitir que en medida que tú vas avanzando. Cuando haces el joystick a la derecha. Y giras el Motion Controller a la izquierda. Tengas un movimiento más 360. Por así llamarlo. Entonces eso te va a permitir mostrar un poquito más la vista. En caso de que tú no lo utilices el joystick. Y utilizas solamente este mando del Motion Controller hacia adelante o hacia atrás. Cuando vas hacia adelante y quieres doblar. Vas a ir pero vas a doblar. Y vas a perder un poco la vista que podrías estar mostrando la propiedad. Pues bueno. Quería pasar a dejarle eso. Es un poco de la experiencia. En base a lo que llevo usando este drone. Que hace más o menos 3 meses que lo estoy probando. Y la verdad. Excelente resultado. Que sigan viendo.